Te escuchamos. Sí, ahí quedé medio congeladito. Pero bueno, yo bien, bien de bien acá, en mis aposentos. En mi casa, ustedes saben. No me gusta decir en qué sonar todo hoy, por muchas cosas. Pero estoy acá disfrutando de la mañana. Y como estoy de reformas, en casa, me dijeron que podía hacerlo así, por vía Zoom. Ay, qué maldito. Salud para todos. Buenos días, Uruguaya. Buenos días, vecina. ¿Cómo está usted? No le gusta decir, no le gusta decir, porque claro, hay quien sabe en qué casa están. Carrasco, puta gorda. Pero ya dijo que vive en alguno de los barrios. Pero capaz que está en Miami. Está en Punta del Este, Miami. Él tiene muchas, muchas. Claro, tiene muchas casas. Está bien, está perfecto que nos lo diga. ¿Y qué tiene para nosotros? Bueno, ¿qué tengo? Tengo buenas noticias, como todos los días, amigo. El pieza fuego. La primera es que el pieza fuego es sagrado, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la verdad! Sí. Monti, ¿usted es buen asador? Sí, soy buen asador, pero yo el asado lo hago con carbón, con un señor carbón. Ajá. Y abajo le pongo una latita con estopas y mojado en whisky. ¿En whisky? Entonces, ¿cómo? Prendo, sí, whisky escocés. Ah. Prendo 12 años. Ah. Y porque te queda mejor el gustito, te queda, viste, con el ahumado. Entonces, prendo esas topas abajo y se va prendiendo el carbón y luego efectúo el asado. Usted no repara en gastos, Monti, ¿eh? Cada vez que prepara un asado. ¿Y qué va a hacer? Claro. Es que la vida es así, uno cuando tiene un poder adquisitivo tiene que emplearlo. Porque si no, después de este mundo no nos llevamos nada, Cuca, no nos llevamos nada. Así te lo digo. ¿Y qué no puede faltar en su parrilla, Monti? Mi parrilla, por supuesto, las achuras, las tradicionales achuras, todo tipo de achuras, chinchulines, chocos, riñones, molleja, chorizos, todas esas cosas. Muy bien. Todas esas cosas y después carne de primera calidad, por supuesto, ¿no? ¿Y la carne cómo le gusta, Monti? La carne me gusta a punto. A punto. Y son especímenes, digamos, vacas. ¿Sí? Son ejemplares que están para mí, digamos. ¿De su criadero? No tengo un criadero, pero son vacas especiales, ¿no? Son vacas especiales. Son 2.0 las vacas. Ah, todo es especial para eso. ¿Cómo el auto? Claro. Sí, 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 como el auto. No comen pasto. Es nafta, son a nafta las vacas. Comen todas cosas tierras. Las vacas mías comen lomo, carne de lomo. Bueno, vamos con la noticia, que tenemos buena noticia. Miren, amigos, una joven italiana, miren, acá lo tengo para que vean que no estoy mintiendo. Una joven italiana recibió seis dosis, por error, seis dosis de la vacuna de Pfizer. No, ¿cómo seis? ¿Cómo seis? No. Seis dosis. El error se produjo cuando una enfermera, en lugar de inyectar una dosis de la vacuna, a la estudiante de medicina de 23 años, que era la gurisa, le administró todo el frasco equivalente a seis dosis. No, no, no te puedo creer, qué locura. Fue un error, ¿querés inmunizarte? Tomá, le dijo, escuchame. Ahora sí que estás inmunizada, italiana. Y después de las seis dosis le preguntaron, claro, le preguntaron cómo se siente. Y la tipa dijo, bien, bien, me siento para arriba, me dieron de la buena, me dieron de la buena. Claro, seis dosis. Ay, caramba. ¿Cómo se siente? Me siento normal, me siento normal. La experimentación sobre los efectos de una posible sobredosis de la vacuna Pfizer se limitó a cuatro dosis. Habían probado con cuatro dosis. Así que no se sabe lo que puede pasar con seis. Ay, pobre, qué horrible. Qué horrible. No le pase a usted, por favor. Seis. ¿Te das cuenta? No. ¿A ustedes nunca se encajaron seis? No. No. ¿Seis qué? ¿Nunca se encajaron seis? ¿Hay vacuna de una? No, yo las dos dosis y nada más de la... No, yo tengo dos dosis también. Sí, dos. No sé de qué hablan. Yo de joven, yo de joven seis. Varias veces. ¿Seis? ¿Seis refuerzo de salame? ¿Seis refuerzo de salame? ¿Seis refuerzo de salame? Seis refuerzo de salame. Claro. No, 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 no. No, vacuna, no. Bueno, vamos a otra noticia. A ver, Monti. El gobierno decidió el viernes, ¿eh? Dígame. ¿Qué decidió? Llega un poco con retraso el... Pero es lógico, ¿no? Sí, sí. La circunstancia. Sí, pero no. El asunto, todo eso. No dijimos nada, no dijimos nada. Usted siga, siga. Ah, ¿no dijeron nada? Bueno. El gobierno... No sé para dónde miro. Yo miro para dónde puedo, papá. ¿Qué te pensás? Que estoy con esta cosa moderna. Yo soy de la época de la M5, el casé grande, el Panasonic, la LVHS, papá, que sacaba el casé grande y ya lo ponía y lo miraba. El gobierno decidió el viernes postergar para junio el aumento de las tarifas de combustible. Bueno, menos mal. Bueno, desde entonces, pero es hasta junio, atento que no se hagan ilusiones, porque sube el crudo a nivel mundial, chicos, y acaban dos veces con esta que no lo suben. Pero ahora, a partir de junio, regirá un esquema de precios que acompañará el valor internacional del crudo. Ay, Tati. Es la segunda vez consecutiva que se adopta la decisión en un contexto de alza del crudo, ¿no? Entonces, ahora, a partir de junio, no se hagan más ilusiones que cuando suba el crudo... Ay, quedamos cocinados cuando suba el crudo. Quedamos cocinados. Esperemos que cuando llegue el alza, el aumento no sea tan crudo. No, pero capaz que lo sube, porque ponerle que el crudo no suba en el mundo. Ojalá, recemos para que lo suba. Porque vieron que cada vez que sube el combustible, sube todo. Es cierto. Claro. ¿Me lo rampla? Y que está cerca ahí. Está cerca. Igual, Montes, ¿a usted no le preocupa que suba el crudo? Porque con el tema del auto, con el Audi y eso, no le preocupa el dinero, lo que le sale. No me doy cuenta, en realidad, de lo que gasta. Me preguntan a veces cuánto gasta. Y la verdad que no, cuando compro auto... Lo que pasa es que a usted no le importa el crudo, porque tiene todo cocinado. Todo cocinado, Coco. Vos sabés cómo es. Es como un fuego sagrado hoy. Hoy se viene el fuego sagrado y está todo cocinado, papá. ¡Qué alegría tenemos todos con Cavani! ¡Viva, Matador! ¡Viva, Matador! ¡Bien, Matador! ¡Te están buscando, Matador! Para darte más plata, te están buscando. Cavani renovó con el Manchester hasta el 2022. ¡Qué divino! ¡Qué bueno! ¡Qué divino! Cavani dijo que en el tiempo que lleva jugando en el Manchester, ha desarrollado un gran afecto por la institución. Dijo que se generó una relación profunda con sus compañeros de plantel. Por 20 palos verdes, te genero una relación profunda con mi suegra. Mirá lo que te digo. 20 palos verdes. Se ve que se hicieron amigos, porque antes no andaban también. Se ve que Cavani lo llevó allá, viste, a... Me salió un cartel acá, no sé qué es. Bueno, no importa. No toqué nada, no toqué nada. Cuidado, Montevideo, que aprieta, por favor. ¿Te das cuenta, no? Eso para todos los que decían que Cavani iba a terminar en Argentina, ¿se acuerdan? Empezando por el padre, que había dicho que tenía ganado el tercero. Claro, y al final, ¿qué pasó? Le estapó la boca. Porque es boca al cuadro. Después cuando vaya al canal se los explica el mundo. Perdón. ¡Qué divino! Bueno, Oscar Washington Tavares, el técnico de la selección, el maestro querido. Sí. Le cayó mal el cambio de fixture de las eliminatorias. Mirá. ¡Upa! Le cayó mal. Porque viste que cambió el fixture. Cuando ya vi la lista de la Copa América y las eliminatorias, cambiaron el fixture. ¿Y qué dijo? Entonces Tavares criticó el cambio de calendario del torneo clasificatorio para la Copa del Mundo de Qatar. Y dijo, en lo personal, me cayó mal el cambio de fixture de las eliminatorias. ¿Mera? Sí, era obvio, ¿no? ¿Por? Que al maestro se le cambió. ¡Oh! ¡Qué golpe! Se veía a venir, ¿eh? Hay que pelear un poco. Ya está el tema oficial de la Copa América. Es un tema viejo ese que canta, que nombra diferentes países. Es muy conocida. Ay, amor. ¿Y cómo pusieron un tema viejo? No entiendo. No sé. Es un tema que ya tiene unos cuantos años, pero lo pusieron como tema principal de la Copa América. Mirá. ¿Ahora estoy mirando bien a dónde tengo que mirar? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¡Sí, mejoraste bien! Yo tengo miedo a que le pase como a algunos legisladores europeos o a algunos casos así raros que de repente se baja la cámara y está en paños menores o algo. No, no. Dígame que está de pantalones abajo, Monte. ¿Quieren ver? No. No, 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 no. No se los recomiendo. Tengo un jogging siniestro. Está bien, te entrecas. Un jogging chino con pelotita que no sabés lo que es. Viste que el jogging chino ya te viene con pelotita, viene de China. Sí, tal cual. Pero es rarísimo. Te compras uno, te lo ponés y ya tienes las pelotitas. ¿De dónde venían las pelotitas? Bueno, me voy con esta, señoras y señores. Semana última. Indonesia. A ver. Canadiense es deportado de Bali por ofrecer clase de yoga orgásmico online. ¿Fue deportado por eso? Sí. Clase de yoga orgásmico por... ¿Pero qué es yoga orgásmico? No sé, porque yo la vez que fui a yoga me hacían tirarme arriba de una pelota a pilates. Yo qué sé. Claro. Como que no me excité mucho, no me excité mucho. Me hacían ponerme la pata para arriba, quedé con todo así, me fui para casa, que no, no. Pero nada de orgásmico, nada. ¿Ustedes han hecho...? No, de eso no. No, yo he hecho yoga ahora. Claro, aparte de orgásmica, no. Es una disciplina. Y online, lo novedoso es que sea online. Online, ¿te das cuenta? Luego de que las autoridades indonesias convinieran que esto no respeta las tradiciones y valores locales, Christopher Kilmartin le dieron el raje del país. ¿Monte usted ha experimentado un tipo de yoga así? No, no, no. Yo siempre que fui a yoga, era con pelotas de pilates, posiciones, hice la flor de loto, la flor de loto, no sé si la conocen, que es poner las piernas así. ¿Hizo el saludo al sol, Monte? Hice el saludo al sol, hice todo el saludo al sol, hice OM, hice todo eso. ¿Lo ayudaba a encontrarse a sí mismo, a explorarse? Lo que pasa que a mí cuando hago OM me empieza a excitar, es como... Vibra el cuarto. No sé qué es la vibración y empiezo a... Ya ahí me tuve que ir de la clase, porque para peor fui con el jogging este con pelotitas. No, 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 no. ¡Juicio! No, 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 no. ¡Juicio! Ni falta que haga. La verdad que... Lo van a abusar a usted también. No, no. No, no. No, y vos sabés con mi problema. Bueno, después lo hablamos. No se puede entrar con Mate. Bueno, tiene que respetar ahí, le dijeron, el gobernador de ahí le dijo, si usted quiere volver aquí, tiene que respetar las costumbres balinesas. ¿Mirá? Respetó el gobernador. Mirá vos. Balinesa, me llama la atención, costumbres balinesas, porque viste como decís balín, es como que es un balín, viste, yo qué sé. Claro, pero es de balinesas. Las costumbres balinesas son como que, yo qué sé. Martín, Martín, no Martín, argumentó a su favor que la clase de yoga no implica ninguna actividad sexual. Claro. Y se centra sobre todo en la técnica de respiración. Claro, debe ser lograrse cierta sensibilidad en algunas partes, ¿no? Claro. Claro, pero hay que llegar al órgano con la respiración, tenés que respirar fuerte, yo qué sé, cómo daría, no sé, imagínate, o soplar. Pero con la respiración solo, con el soplío me tengo fe, con el soplío me tengo fe. Bueno, pero es la cabeza, Monta, al fin y al cabo está todo ahí. Sí, en eso estamos de acuerdo, es la cabeza. Y este, bueno, así que ninguno de ustedes tuvo orgasmos de este tipo, Coco tampoco, yoga. ¿Coco? ¿Coco está calladito? ¿Coco? No, nunca. ¿Y dice yoga alguna vez, Coco? No me puedo concentrar. Claro. No, no puedo estar quieto yo, el yoga tenés que estar quieto. Coco es muy interactivo, claro. Claro. Pero controlaste el... Imagínate el Coco... No, jamás controlé nada, no puedo controlar, no voy a controlar. Imagínate al Coco en una clase de yoga, se agarra las pelotas de pilates para jugar al fútbol, porque no aguanta, no aguanta. No aguanta, no aguanta. No aguanta, no aguanta. Juego a la mancha, mancha. A ver si alguien reacciona. Desesperado el tipo, no lo tranquiliza a nadie, ni el Dalai Lama lo tranquiliza. Ay, qué lindo. ¿Sabes qué? Me interesa mucho esto de, capaz que voy a participar un poco del yoga este. Ah, muy bien. Porque tengo algunos problemas, mirá, le dije a Marta, la otra vez le dije, se lo voy a confiar a ustedes que son amigos, le dije, Marta, estoy cansado, pero cansado, le digo, de que me fijan los orgasmos y los dolores de cabeza. Ay, no. Ay, qué peor. Y ella me dijo, no, 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 pará, 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 me dijo, los dolores de cabeza son en serio, no, no, pará, pará, me dijo. Y este... Ay, Monte, qué horrible que le diga eso, ¿cómo vas a decir eso? Sí, y lo consulté con un amigo que tengo mucha confianza con él. ¿Y? Y le dije, mirá, le digo, descubrí ayer que Marta me finge los orgasmos. Ay, mi amor. Y me dijo, y vos te haces problemas, me dice, la mía pone un CD y hace playback. Ahora, me voy con esta reflexión, chicos, con esta reflexión mucho más filosófica para que queden pensando. A ver. Si uno muere teniendo un orgasmo, ¿no? Sí. ¿Se va o se viene? Piense el cerdón. Maravilla. Es ese. Es una muy buena reflexión. Qué reflexión. Me emocioné. No, reflexión. Claro. Me emocioné. Bueno. En fin. ¡No! A ver. En el mes de la madre, Germaine de Capucini, te ofrecen la...